... Última parte ya del programa, estaba pendiente de esa respuesta, querías añadir algo a... No, quería por contestarte que luego nos regañas y nos dices que no te contestamos a las preguntas. Es verdad, yo... No, está bien, está bien. Yo siempre he dicho que en el Braserillo empezamos a hablar de una cosa y acabamos por peteneras. No, pero está bien, está bien porque hemos venido a debatir y a proponer y a escucharnos unos a otros. Sí que es verdad que a mí me gusta mucho que haya debate interno en los partidos y creo que es importante porque nos ayuda a regenerarnos. Lo que a mí no me gusta hacer es el debate interno a otros partidos. Entonces, en este caso, sí que hay dos líneas dentro del Partido Popular. Yo no lo sé, yo estoy dentro del Partido de Ciudadanos, que también tenemos nuestros debates internos, donde intentamos, pues eso, aunque somos un partido nuevo, no estancarnos y no quedarnos dormidos, ¿verdad? Y también es verdad, bueno, que leemos en la prensa que tenemos al Partido Socialista, que tenemos a Susana, hoy la foto era muy significativa, me parece que en el periódico, no sé si era en ABC o en no sé qué periódico, porque parecía Mota, en la del visillo, ¿verdad? Que se asoma así por la puerta. Era muy significativa la fotografía, ¿verdad? Y no sé exactamente, yo no le quiero hacer el debate interno a cada uno, pero sí que es verdad que dicen que van a ir a un congreso y donde se va a elegir, bueno, pues a su líder, como todos los partidos y como Ciudadanos propone, que haya democracia dentro de los partidos y que se elija, pero bueno, tiene que haber. Yo creo que eso tiene una explicación y es la situación inédita de la política española. Anteriormente, pues yo creo que poca gente, bueno, ha habido casos también, pero se discutía a los líderes, pero en una situación en la que, primero, no hay una posibilidad cierta y real de crear un gobierno, pues lógicamente, pues cada partido, quieras o no, pues empiezan a surgir las dudas y las alternativas, y si no surgen dentro, también la prensa nos encargamos de que surja, ¿no? Pero, no, pero en serio, siempre basada, yo creo, en hechos reales, ¿no? En el caso del Partido Popular, pues es evidente, bueno, el presidente murciano dijo públicamente que a la hora de que surgieran otros líderes, y bueno, pues posiblemente habrá gente que lo piense también. Yo creo que es una cuestión natural. En el Partido Socialista es obvio, ¿no? Lo que estamos comentando. Llevamos con el asunto de Susana Díaz, pero vamos, desde el año pasado o más, ¿no? Y no termina nunca de dar el salto. En el caso de Susana, la verdad es que es curioso, porque siempre amaga, amaga y nunca da. No sabemos si será como a veces el cuento del lobo, y cuando pensamos que no llega, pues se presenta, ¿no? Ciudadanos, yo creo que hay menos, se cuestiona menos la figura del líder, desde mi punto de vista, vamos, no conozco que haya una alternativa y en el de Podemos, pues ya, ¿para qué hablar, no? Yo creo que además, pero lo que más me llama la atención de Podemos, no solamente que haya, pues divergencias y demás, que lo puedo entender como natural, es cómo se solucionan. Porque nos iban a dar lecciones democráticas de que se llama una cuestión democrática, no sé qué, y resulta arzaca. Y me pongo yo. Al que se mueve, estacazo, ya está. Pero y el apellido, y me pongo yo. Sí, efectivamente. Eso es lo más curioso. Pues si había alguna duda al respecto. No sorprende nadie. Ya, ya, ya. Venga, que luego dice Carlos que se le olvida el tema. Espera, déjame que hable primero, Carlos. No, no, que llega la publicidad y no me da tiempo. Ya, ya, Carlos. Venga, venga. Dispara. Ah, vale, vamos a entrar el turno. Si vamos a dejar, Carlos. Sí, yo lo que quiero decir es que la realidad dentro de mi partido, dentro del Partido Popular, es que hay una cohesión mayoritaria. O sea, que desmiente totalmente lo publicado por el mundo. Por no decir unánime, que es muy complicado, ¿no? Porque es un partido, es el partido más importante de España, con respecto a la figura y el entorno de Mariano Rajoy, ¿no? Pero además por una cuestión, y es porque a las personas del Partido Popular lo que nos importa es España y los españoles. Y en estos momentos entendemos que es momento de conformar un gobierno para España y los españoles. No es momento de críticas internas, no es momento de debates internos. Ya surgirá ese momento después de que se conforme un gobierno para España y los españoles. Y por eso nosotros en lo que estamos en estos momentos es en mantener las tesis que se mantuvieron el día 21 de diciembre, de tender la mano a Ciudadanos, tender la mano al Partido Socialista y conformar un gobierno fuerte, un gobierno que garantice el progreso que se ha conseguido durante esos últimos cuatro años y lo consolide. Y que consolide las cifras de déficit, que consolide las cifras de exportaciones, las cifras de crecimiento del PIB, que somos la primera nación en crecimiento de toda Europa cuando éramos la última, estábamos a la cola en el año 2011 y cuando se sigue generando el nivel de empleo que se está generando en estos momentos en España. Eso es de lo que entendemos y de lo que hablamos dentro del Partido Popular. Estamos muy decepcionados, fundamentalmente, con la postura de Ciudadanos. Y antes se me ha olvidado decirte una cuestión y es, si os están engañando o os habéis dejado engañar por el Partido Socialista. Porque tú sabes que si Mariano Rajoy hubiera ido a un debate de investidura solamente hubiera servido como escarnio personal hacia él. Y también sabéis en Ciudadanos que hay cierta, fundamentalmente, izquierda mediática que lo que quiere es que se cree un problema dentro del Partido Popular. Y creo que eso es lo que no interesa a los españoles. Creo que no interesa, eso puede interesar a ciertos medios de comunicación o a ciertos grupos de presión, pero no interesa a los españoles. A los españoles lo que les interesa es que existan partidos fuertes, partidos cohesionados que puedan ofrecer programas de gobierno, no como lo que está pasando aquí en Castilla-La Mancha con PSOE y Podemos, que afirma una cosa y al día siguiente ya se transforma en papel mojado, programas de gobierno que se puedan cumplir y que sean en beneficio de todas las personas, de todos los ciudadanos. Bueno, pues lo primero que tenemos que sacar de enseñanza de todos estos meses es que hay que cambiar los plazos en los que hay que formar un gobierno, eso es evidente, porque vivimos en una sociedad de las tecnologías rápidas y estamos intentando arreglarlo todo por cartas, o sea, está claro que la manera de actuar del mundo político está completamente desfasado con la realidad en la que vivimos. Entonces, una de las cosas que habría que hacer sería reformar y acortar esos plazos para formar gobierno. Eso, pues, vamos, me parece evidente, porque ya llevamos tres meses mareando la perdiz, todo parece indicar que vamos a estar otros siete u ocho meses con el mismo tema. Luego, entonces, está claro que eso nos tiene que servir de elección para que los plazos se acorten. Y, bueno, luego, en cuanto a acuerdos, bueno, está claro que el acuerdo entre PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha, pues lo tendrán que defender PSOE y Podemos en Castilla-La Mancha, lógicamente. Pero yo desde aquí, pues sí que voy a defender un acuerdo, que es el acuerdo municipal en Toledo, entre el PSOE y nosotros, y ganemos, que, por ejemplo, ha servido para presentar unos presupuestos con los que vosotros habéis estado de acuerdo. Luego, entonces, hay acuerdos que tampoco... Haciendo las alegaciones oportunas. Claro, claro, llegando a un acuerdo y negociando y eso. Luego, está claro que hay acuerdos que no son papel mojado y hay acuerdos que, si hay gente coherente detrás que los intenta defender, pues entonces esos acuerdos tienen también... De tal manera que vosotros gobernáis. Recorremos que Podemos no gobierna en Castilla-La Mancha, es decir, es un apoyo de legislatura. Claro, pero porque también la correlación de... Un poco hace oposición, entonces no gobierna, no hace oposición. La correlación de fuerzas entre un grupo que tiene 15 diputados y otro que tiene dos, pues claro, lógicamente, pues induce a que ese grupo con dos diputados no entre en el gobierno. Firmó un acuerdo del gobierno y el acuerdo del gobierno, pues que lo defiendan ellos en su caso, claro. Nosotros, que tuvimos un resultado aquí en Toledo, que tuvimos cerca del 17-18% de votos, un resultado muy bueno para un partido a la izquierda del PSOE, histórico, pues entonces sí que después de un debate abierto en Asamblea, donde hubo muchos compañeros que estaban más por el papel de jugar, que jugó, que está jugando Podemos, ¿no?, de apoyar la investidura, pero desde fuera, ¿no? Y sin embargo, bueno, nos hemos implicado en el gobierno y yo creo que en estos meses, pues hemos realizado una labor, pues adecuada y hemos estado cumpliendo en la medida de lo posible, pues el acuerdo y llegando a acuerdos con otras fuerzas políticas en la ciudad. Yo creo que, fíjate, frecuentemente invocamos a países europeos adelantados para, en fin, para poner como ejemplo y demás, y en esos países, en muchos de esos países, pues se llegan a acuerdos. Yo lo dije aquí el primer día, que estoy completamente convencido que el ciudadano de la calle, lejos de asustarse de una gran coalición PSOE-PPE-ciudadanos, se sentiría muchísimo más seguro. Es que no me cabe la menor duda, pero como aquí esas cosas parecen imposibles, pues así seguimos. Pero es que la seguridad, tú crees que se iba a escandalizar cualquier ciudadano, todo contrario, estaría bastante seguro, porque además entre esos partidos se controlarían, es decir, si se han criticado las políticas del Partido Popular por parte del PSOE y demás, pues ya procurarían llegar a un acuerdo para aquellas cuestiones que entienden que hay que mejorarlas, pues se mejoren, pero es que no entiendo por qué un acuerdo que representa a doscientos y muchos diputados, que da seguridad interior y exterior de cada área exterior, pues no sigan a acuerdo. Pues así seguimos. Por el dinero del Partido Socialista. Por el dinero del Partido Socialista. Bueno, yo creo que por los dos, que los dos se niegan el uno con el otro y el otro con el uno. Y yo creo que al Partido Popular no se ha negado en ningún momento con el Partido Socialista. De hecho, fue al primero el que le hizo el ofrecimiento y luego después a Ciudadanos. Yo creo que al primero el Partido Socialista le hemos noticias... Carlos, no existe feeling entre Pedro Sánchez, mutuo, y Mariano Rajoy, pero no hay feeling. La negativa es el Partido Socialista. No hace falta ver... Yo creo que el mundo de los dos quiere bailar con el uno con el otro. Pero Mariano Rajoy ha dicho que quiere un gobierno con Ciudadanos y con el Partido Socialista. Quiere gobernar con el apoyo de Ciudadanos y el Partido Socialista. ¿Quién ha hablado de la gran coalición? ¿Antonio? ¿O no lo estamos inventando? Sí, sí, sí. Pero gobernando el PP. Pero gobernando el PP. El PP no, el que ha ganado las elecciones. Claro, pero gobernando... Es que algo tan sencillo de entender, algo tan sencillo de entender... Pero si sea uno de los que ha ganado las elecciones... Es que nos estamos volviendo todos locos, ¿no? No, no, yo no pienso... Ni crea que me esté volviendo loco, ni Carlos, te contesto lo que me decías antes. Ni creo que a Ciudadanos lo esté engañando a nadie. Ciudadanos ha llegado y ha dicho... ¿Habéis escuchado alguno, Albert Rivera, decir... Quiero ser vicepresidente? ¿O quiero ser presidente? ¿O quiero ser ministro? No, ¿verdad? Ciudadanos ha llegado y ha puesto los papeles sobre la mesa y ha dicho... Puntos que quiero reformar. Estos, estos, estos y estos. La reforma laboral. Vale, puntos... La reforma laboral. Puntos. Déjame, Carlos, terminar. Es que podía buscarse un presidente que no sea ni de Ciudadanos, ni de PSOE, ni de PP... Puntos en los que estoy de acuerdo contigo. Alguien. Distinto, diferente. Puntos en los que estoy de acuerdo contigo. Y a partir de ahí... Que lo proponga el PP. Y a partir de ahí empezamos a trabajar... Es un acuerdo en el que tenemos que buscar, eso, material para trabajar. No tenemos que repartirnos los sillones. Y después, cuando ya tengamos todo el trabajo hecho, vamos a repartirnos los sillones. A lo mejor nosotros no queremos ninguno. Es tan sencillo como eso. Eso sí, trabajar sí que hemos dado el dode de pecho desde el primer día. Reuniéndonos con unos y con otros. E intentando que mantengan reuniones, que es lo más difícil la pareja que no quiere bailar junta. Fíjate. Ese discurso, Esteban, yo lo firmaría y cualquier ciudadano español lo firmaría. Pues ahí está Ciudadanos intentándolo desde el principio. Déjame que termine. Yo lo firmaría si el Partido Socialista, en lugar de estar ahora negociando con Podemos, estuviera negociando con el Partido Popular. ¿Por qué? Porque estamos hablando, y ahí vosotros habéis llegado a ese consenso, de que son los tres partidos que tienen cuatro o cinco ideas básicas de lo que tiene que ser España. Correcto. Sin embargo, firman con vosotros, pues bueno, pues así, con mucha pompa y mucha circunstancia, y luego están negociando con Podemos. ¿Le está sorprendiendo a alguien lo que está haciendo el Partido Socialista? Yo no creo que esté negociando, yo creo que están escuchando, porque además son polos totalmente opuestos. No le está sorprendiendo a nadie. Por eso, yo no sé si Ciudadanos ha pecado de ingenuidad, o en la ambición desmesurada de Albert Rivera de ocupar su espacio mediático, ha dicho, tengo que hacer lo que sea por aparecer en los medios, sobre todo de cargas futuras elecciones. O por intentar que se ponga a trabajar alguien. Algo tan evidente, pero si es que... ¿Crees que hubiera habido algún pequeño acuerdo entre Pedro Sánchez y Rajoy? Si hubieran llamado por teléfono, ni siquiera, después de insultarse públicamente en un debate... Hoy mismo Rajoy ha llamado por teléfono y ha mantenido una conversación con Pedro Sánchez. La vicepresidenta ha llamado a Albert Rivera. Al tema del terrorismo. Pero es que hoy mismo tenemos el ejemplo, y en numerosas ocasiones, numerosísimas ocasiones, en los últimos tres meses, siempre, yo siempre escucho a María Rajoy, el otro día en Guadamur, lo primero que dice es el ofrecimiento a la gran previsión, pero no por interés del Partido Popular, por interés de España y los españoles. Lo que dijo Pablo Iglesias del PSOE, del PSOE, de la Calvive y demás, se olvida. Si es en política, no hacen las cosas. De esta manera es evidente que no, y yo creo que ya eso está más claro que el agua, ¿verdad, Fernando? Tú en esto estás de acuerdo conmigo, y sin ánimo de criticar a nadie, que Pedro Sánchez y Mariano Rajoy no se van a poner nunca de acuerdo. Entonces, es decir, yo pregunto, ¿las elecciones las ha ganado el PP, las ha ganado Mariano Rajoy, las ha ganado el PSOE, las ha ganado Pedro Sánchez? Es decir, bueno, ha quedado segundo el PSOE, ha quedado segundo Pedro Sánchez. Igual que cuando... Es decir, quizá deberían de decir, bueno, es que va a pasar lo mismo en mayo, y en mayo vamos a estar igual. Y al final, hoy ha dicho Rubalcaba, bueno, si le dan la amnistía a los españoles, a Mariano Rajoy, habrá que pensar en hacer otra cosa. Pero bueno, a lo mejor es que no hay que llegar a esa situación, ¿por qué no se sientan a hablar los partidos políticos? Una reválida tiene que hacer. No, y proponen el Partido Popular que proponga a otro presidente que no sea Mariano Rajoy. Pero a una persona... Pero es que... Yo no le voy a hacer las primarias a nadie. Yo entiendo. No, no, pero es que no presiden el gobierno, no presiden el partido. Pero que hemos tenido unas elecciones hace tres meses, y se presentó Mariano Rajoy. ¿Por qué hay gente que está empeñada en quitar del medio Mariano Rajoy cuando ha sido el que ha conseguido un mejor resultado? Un millón setecientos mil de personas más que al siguiente, que al Partido Federalista. ¿Qué pasa? Que ese millón setecientos mil no vale para nada. Carlos, porque la situación es la que es. La situación es la que es. La encuesta todavía sigue siendo mal votada. No, no, claro, evidentemente. ¿Y por qué? Porque está mantiendo una situación... Pero el Partido Popular... Está mantiendo una posición coherente. Bueno, hombre... El Partido Popular con Mariano Rajoy como candidato. Con Mariano Rajoy, porque que se sepa, no han cambiado de candidato. No, 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 ni vamos a cambiar. Ni vamos a cambiar. Son elecciones presidenciales. Ya, ya, sí, pero... Pero es un acuerdo que se vota a un candidato, oficialmente, a un partido político. Y luego, en las cortes, se eligen al presidente. No son elecciones presidenciales. Sí, sí, sí. Pero en ningún caso, en ningunas elecciones, se ha votado a un presidente que no fuera el candidato. En unas elecciones. Sería una cosa anómala dentro de la democracia. Bueno, yo creo, y lo ha dicho Antonio antes aquí, también apuesta Ciudadanos por ello, creo que un gobierno de Partido Popular, Partido Socialista, gobierno, no digo Partido Popular, con el apoyo de Partido Popular, Partido Socialista y Ciudadanos también. Y además, en este orden, porque es el orden que eligieron los ciudadanos. Carlos, Carlos, mira que no sería divino. O sea, ni quiero serlo. Pero que yo no veo en una mesa, en la mesa del Consejo de Ministros... Posiblemente, después de tres meses de locura, yo creo que los ciudadanos firmarían ahora. Si es que hasta Fernando podría reconocer que sería lo más razonable. No lo veas, pero que es lo más razonable. Una cosa que no se produzca, pero que sería beneficioso. Y si no era el sentido común. Eso tendría que ser. Tenemos que ir a eso. El sentido común nos dice que primero... Que eso es imposible. Que primero vayamos a ver las cosas que nos unen. Primero vamos a ponernos a trabajar y después nos repartamos los sillones. Yo creo que eso es el sentido común. Mariano Rajoy siempre dice que ofrece una gran coalición y las cuatro o cinco cuestiones que aglutina a Partido Socialista, a Ciudadanos y a Partido Popular. En todas sus intervenciones. El otro día en Guadamur, también. Bueno, en cualquier caso, yo creo, Carlos, que desde el Partido Popular no queréis ver la realidad. Y la realidad es que eso es imposible. Pero bueno, pero la realidad... ¿Aplauden la realidad? Yo no aplaudo nada. Yo no aplaudo la realidad. Pero vamos a ver, Antonio. Antonio, si sabes que hay un precipicio, te vas a caer. Pero eso es una realidad. No estoy de acuerdo con ella. Entonces, solo tienes una opción. O das la vuelta y no sigues por el precipicio o te tiras por el precipicio. Si no es que me digo que no estoy de acuerdo con esa realidad... Bueno, de todas formas, aritméticamente hay otra mayoría posible. Es una mayoría de raro, pero es una mayoría posible. Que no existe mayoría de izquierda. Y raspada. Bien, raspada. Es una mayoría... Hombre, claro, y si no juntamos... Y si se junta también Podemos, pues tenemos 300 y pico diputados, claro. Pero la gente se junta para decir, ¿no? No, no, Podemos también. Podemos en un pacto de salvación nacional que lo vendríamos... Un gobierno a la vulgar. Pues entonces tendríamos, claro, festividades de 300 y pico, por ejemplo, ¿no? Pero es que se gobierna con unas políticas y con unos programas. Entonces, claro, uno siendo nuevamente apostando por esa mayoría rara alternativa... Sí, que los alemanes deben ser muy raros. Que aritméticamente salen, ¿no? Los alemanes son raros, raros. Bueno, Portugal, que tenemos aquí al lado, pues ha salido. Raros, raros. Claro, pero para que España sea Alemania, el PP y el PSOE tienen que ser el Partido Socialdemócrata Alemán y el PP tiene que ser el Partido Socialdemócrata Alemán. Pues empecemos por el principio, ¿no? Entonces, por ejemplo, esos casos... Aquí lo queremos ser, porque Mariano Rajoy siempre lo dice. Esos casos de corrupción que hay en España, pues no se dan en Alemania. Entonces, pues claro, bueno, ya no se dan en la medida escandalosa en la que se dan. O no lo, o no lo, o no lo entiran tanto. Sí, es que además un gobierno así iría precisamente a favor de erradicar la corrupción también. Vamos, no me cabe ninguna duda. Mejor pacto que ese para contra la corrupción no hay. Yo lo que pienso es que un gobierno del PP y del PSOE se parecería mucho más al gobierno de unidad que hubo en Grecia y que antecedió al gobierno del Podemos griego, lamentablemente, para vosotros. Esa es la situación. El Podemos griego está en Grecia gracias a la extrema derecha. Efectivamente, y ahora está reculando y claro. Y por eso hay gente que piensa como Varoufakis, por ejemplo, que se está marchando y que está pensando que es necesario una vía distinta dentro de la izquierda griega. Claro, efectivamente. Pero bueno, que es igual, que esto es así, ¿no? Que dentro de dos semanas, cuando me toque volver otra vez, pues yo volveré a machacar, a pensar que hay una mayoría muy raspada, que da unos ciento setenta y pico diputados, con los que se podría hacer un acuerdo a dos años. Y entonces, pues... Hay un hito importante que es el congreso también del Partido Socialista, que está en mayo. Y de momento sigue establecido en la misma fecha y es un hito muy, muy importante. Porque aquí, mientras otros están en debates internos, que no son responsables y no son lo que quieren los españoles, en lo que deberían estar es de conformar un gobierno. Y yo, las veces que he estado aquí también lo he ratificado siempre. Y es que lo mejor para los españoles en estos momentos es un gobierno de los tres partidos que comparten una serie de ideas que son básicas frente a unos desafíos que en estos momentos tenemos en España muy importantes. Y creo que sería muy bueno, incluso, para todos los partidos a nivel interno. Un ministerio para Izquierda Unida no podría haber. Si estuvieran dispuestos, por parte del Partido Guglás, siempre se ha hablado de la gran coalición. Obviamente, contando con partidos atoristas, con ciudadanos. El primer reparto que hubo de Podemos ya le daba un ministerio a Izquierda Unida, que no se había visto en otra. ¿Cuál era? No me acuerdo. Hombre, quería que el ministro de Alberto Garzón. Iba a hacer sí. No, no, no. De justicia por lo de Garzón. No, no. No, no. De economía, ¿no? Se hablaba de economía. Yo no lo sé, pero no se había visto en otra, con lo cual estaba contento, contento. Hombre, no creo yo que la postura de Alberto Garzón, que la ha expresado en la televisión, en los medios, bastante, sea que él se apunte a ser ministro, porque sí, o sea, porque él siempre ha defendido, y los resultados en las encuestas valoran esa actitud de Izquierda Unida, que lo que quiere es plantear una negociación con un programa de gobierno alternativo, que sería distinto del que defendéis vosotros, lógicamente, pero sería... Si hay unas elecciones, también está en juego, ver si la marca Izquierda Unida va a seguir existiendo, o se va a terminar de fusionar, va a terminar de ser absorbida por Podemos, porque electoralmente le interesa mucho a Podemos. Pues también sería algo interesante, ¿no?, de analizar si va a haber o no va a haber... Si las confluencias de Podemos van a seguir con Podemos o no. Claro, sobre todo con Promis. Porque Compromis ya está diciendo que no, que seguramente no. Y el movimiento gallego, en Marea, también. En conclusión, lo mejor, una gran coalición encabezada por el partido que ha ganado las elecciones, para que no me digáis partidistas, seguido del segundo partido y del tercer partido, que también se quiere sumar, porque comparten una ideología común con respecto a la situación de España en estos momentos. Sí, el cuarto partido. El cuarto partido. El tercero es Podemos. El cuarto fue Podemos. Bueno, que tampoco es Podemos, que es la marca con la que se presentaron. Eso huele más a Grecia que a Alemania, desgraciadamente. Pero bueno, es mi manera de ver la jugada. Pero eso cada uno... Es una experiencia. Otro tema que no es solamente en tiempo, sino en dinero. El dinero que van a invertir, o que vamos a invertir los españoles, en unas nuevas elecciones. Entre 140, 150 millones hablan de más. Bueno, otra vez a empezar otra vez, a parar el reloj, a volver a empezar, a campañas. Y como decía, a todos nos toca, como políticos, a estar otra vez en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, de tal. No abandonar el trabajo, porque quiero decir que la gente es responsable y sigue... Pero bueno, parece que se paraliza todo un poco, porque tenemos que atender a las campañas electorales, otra vez las caravanas, otra vez tal. Pero si es que ahora, lamentablemente, la imagen que se está dando es esa. O sea, no se ha pegado el pistoletazo oficial a una campaña electoral, pero estamos viendo. No así en el Partido Popular, que nos mantenemos en el mismo sitio que mantuvimos el día 21 de diciembre, el día después de las elecciones. A lo mejor ese es el problema. Que están ya en campaña, no, ni mucho menos, ni mucho menos. Carlos, es decir, que Pedro Sánchez y Carlos estén en la misma situación que el 21 de diciembre. Hace falta el Partido Socialista. Antonio Cáceres Férez, muchas gracias, buenas noches, feliz Semana Santa. No hemos hablado de la Semana Santa, pero bueno, ya hablaremos. La viviremos. Hablaremos el martes que viene para hacer un resumen. El martes de Pajua. Muchas gracias, Esteban Baños, por haber estado con nosotros, buenas noches. Fernando Amo, muchas gracias, buenas noches. Y Carlos Velázquez, muchas gracias, buenas noches. Nos vamos, volvemos la semana que viene con más asuntos, más temas aquí en El Braserillo. Hasta entonces y pase lo que pase, sea como sea, sean lo más felices que puedan. Buenas noches, hasta la semana que viene. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!